Yo he vuelto por fijarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras, delza y celos, solo me envuelve, besa un día Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Así es el canto de José De aquel ayer Mientras estoy dormido, sueño que vamos, los dos juntitos, a un cielo azul Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú Aunque no sea el culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes De aquel ayer Gracias por ver el video